¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? Hoy vamos a hacer el unboxing de Doctor Strange de la película Avengers Infinity War Al fin lo tengo, está genial Y bien, vamos a iniciar con la caja Aquí se ve a Doctor Strange y la Hada Avengers Cada vez que veo la Hada Avengers, me emociono Y aquí Titan Hero Power FX Aquí tienes que comprar este para que haga efectos de sonido Y diga, yo soy Doctor Stephen Strange Y aquí dice, Avengers Infinity War, Doctor Strange Aquí vemos la imagen Steven Strange utiliza poderes místicos para defender el universo como Doctor Strange Y aquí vemos a Scarlet Witch La necesito A Falcon Y a Black Widow Y sí, está genial Así que A abrirlo Bien, ya lo saqué de su caja Y vemos que Es articulado Se mueve Y me encantan los detalles Aquí tiene, vemos que viene el ojo de Agamotto Que ya no tiene la gema Se la quito Thanos Y sus guantes Y aquí viene así, ¿no? Como para lanzar el rayo así Y su capa Y su capa se puede quitar Su capa se puede quitar Está Los detalles que tiene la capa Observenlo Y aquí vemos a Doctor Strange Sin capa Ah Aquí se coloca el aparato Para que haga efectos de sonido Está bien Me encantan mucho los detalles Que tiene esta figura Y bueno Espero que les haya gustado Compartan Denle like Y suscríbanse Al canal, por favor ¿Sí? Bye